Perú Que nunca le faltará nuestro aliento Que sea nuestro credo Confiar que juntos todos podemos Porque esta camiseta Con nuestra vida defenderemos Y alienta Peruano no pares De alientar Que estalle el planeta de tanto Y tanto saltar Y canta peruano no pares De cantar Que a la blanca y roja quiero ver En el mundial Que a la blanca y roja quiero ver En el mundial Me orgullo que ahora siento Me brota del corazón El pulso se me acelera Cuando aparece mi selección El alma de los peruanos Su garra y su puto dor Está en esta camiseta Que defendemos con el dolor Este es el sentimiento Que los peruanos llevamos dentro Fuera y dentro en la cancha Nunca le faltará nuestro aliento Que sea nuestro credo Confiar que juntos todos podemos Porque esta camiseta Con nuestra vida defenderemos Y alienta Peruano no pares De alienta Bueno eso es todo el video Espero que les haya gustado el video Y para el siguiente video Les traeré todos mis dibujos De la selección chilena Y de la selección brasileña Estoy dibujando a los 3 mejores futbolistas De cada país de América Hasta el momento Ya tengo 2 futbolistas De la selección chilena Y tengo un futbolista De la selección brasileña Bueno eso es todo Espero que les haya gustado el video Y si es así Manito arriba Hasta el próximo video Chao